¿Cuál es tu Boeing? Es eso que nace en ti cada mañana. Es eso que sólo tú sabes hacer. Eso que te llena los ojos. Lo haces porque te apasiona. Sácale el máximo a tu Boeing. Cuando sueñes. Cuando te superas. Cuando lo hagas de corazón. Cuando compartas. ¡Disfrútalo! Todos tenemos un Boeing. ¿Cuál es el tuyo? ¡Disfrútalo!